La nota del día es la incursión de Manuel Turizo en el Regional Mexicano. Por primera vez, Manuel Turizo va a cantar una canción, y bueno, además de Regional Mexicano, de New Tejano, con Grupo Frontera. Y bueno, la semana pasada que estuvo en los capítulos finales de la Casa de los Famosos, dio un adelanto, dio una probadita, pero no habló de con quién era la canción y del título. Bueno, pues tenemos el título, se llama De Lunes a Lunes, y como ya les dijimos, es con Grupo Frontera, así que se avecina una gran, gran colaboración que evidentemente seguirá subiendo los bonos de este grupazo. Este grupazo que es Grupo Frontera, así que junto con Manuel Turizo. Y bueno, pues es la nota del día.